Este domingo ¿Cree que me pondré de rodillas para pedirle que me haga el favor de casarse con ella? Está muy equivocada ¿No pretenderás que Cecilia te haga la propuesta? Sí señor Pero Luciano Porque si ella no toma la iniciativa, no nos casamos Carita de Ángel, sábado y domingo a las 15 horas Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT